Desde el día de ayer, o sea, primero y dos de marzo, se van a hacer las inscripciones, cada uno en su turno, en el turno de la mañana los chicos, bueno, en general los niños abonan el seguro escolar, un aporte mínimo para la cooperadora y toda la documentación que se le exige en el grado para completar el legajo, documentación perteneciente al niño y a los padres. Eso se va a realizar durante los días uno y dos. El día tres tenemos jornada institucional, bueno, donde se van a tratar temas de interés institucional, la conformación de las distintas secciones, planificaciones y toda la bajada de todas las normativas. ¿El tema de las inscripciones para los chicos, nivel inicial, todavía hay cupo? El nivel inicial ya desde el año pasado estuvo cubierto, inclusive el primer ciclo, primero, segundo, tercer grado, es bastante complicadito ahora, de cuarto para arriba, lo que sería la jornada extendida, hay cupos disponibles. Hay que tener en cuenta que esta escuela cuenta con una jornada extendida, ¿no? Sí, cuenta con la jornada extendida que se divide en tareas pedagógicas específicas, matemática, lengua, ciencia, las áreas esas y los talleres, ¿sí? Talleres de lectura, el taller de matemática, el taller de teatro, de artes plásticas, de artes visuales. Únicamente está implementado para los chicos de cuarto grado en adelante. Los talleres, sí, pero después la jornada, el primer ciclo se desarrolla como en la modalidad de jornada simple, como todas las otras escuelas que funcionan en esa modalidad. Bueno, teniendo en cuenta que ya la otra semana podría iniciar la clase, la escuela ya está trabajando con el mantenimiento de la misma, ¿no? Sí, sí, ya desde la semana pasada se viene desde febrero, mediados de febrero se viene realizando desmalezamiento, fumigación, y bueno, viendo el estado de las puertas, las ventanas, o sea, lo mínimo como para que podamos comenzar bien el periodo lectivo. Teniendo en cuenta que es un establecimiento bastante nuevo, que este año estaría cumpliendo los cuatro años, si no me equivoco. Sí, este año es el cuarto año que funcionamos, con la modalidad de jornada extendida, obviamente con jornada simple y el nivel inicial, con cuatro y cinco años. Los proyectos entonces para lo que es la escuela para el año 2017, ¿cuáles son los objetivos para alcanzar? Y los objetivos son siempre, bueno, el básico siempre el mismo, ¿no? Tratar de solucionar distintas dificultades que presentan los niños, sacarlos adelante, que la tarea se desarrolle, digamos, en un plano armónico, con la comunidad, entre docentes y con los chicos en general, ¿no? Y bueno, con respecto al inicio de las clases, eso mañana vamos a saber, vamos a definir, porque ustedes saben que hay un planteo a nivel nacional, que el gremio actualmente está diciendo que lo apoya, y bueno, mañana sabremos bien qué es lo que se va a hacer entre lunes y martes.